¡Tú empiezas ya! Ya está saliendo de plano. Espérate, antes de ponerte en el bossu, échate un paso para atrás, más, más, un poco más, un poco más, ahí, perfecto, sube. Echa el bossu para atrás, ahí, perfecto. Echa el bossu para atrás, échalo para atrás, ahí, perfecto. Echa el bossu para atrás, más, 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 un poco más, ahí, perfecto. Sigue, 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 igual, derecha y izquierda a lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡Preparad los tres, pero ahí está! ¡Pero todavía hay que ir! ¡Pero todavía hay que ir! ¡Preparad los tres! ... ... ... ... ... ¿Ya ha acabado? Vale.